Bien, aquí vimos cómo modificar valores. Buscamos el código 1014 y le agregamos 100 productos. Ahora veremos otro escenario, que es dar de alta productos. Voy a correr otra vez el formulario. Me manda a llamar otra vez la macro deshabilitar cajas texto. Presiono F8. Aquí quedamos que nos inhabilita las cajas de texto. Entonces presiono F8 en varias ocasiones, ya que vimos qué es lo que hace. Regresamos a la macro. Le cambiamos el tamaño de 11 al tamaño del texto de LBL aviso. Presiono F8, F8. Se ejecuta el formulario y ahora hagamos lo siguiente. Voy a poner el código 1015. Ese código no existe. Buscar. Nos manda aquí a la macro del botón buscar código. Presiono F8. Quedamos que si sucede un error, nos vamos a manejador errores. Presiono F8. Aquí quedamos que si el código está vacío, se muestra e ingrese un código. Presiono F8. Aquí a la variable rango le estamos definiendo la región actual de los valores del auge inventario, es decir, de A1 hasta D15. Ese va a ser el rango. Presiono F8. Aquí a fila rango quedamos que guardamos el conteo de filas del rango activo. Presiono F8 y vemos que es 15. Aquí a columna búsqueda le estamos diciendo que sea igual a el rango A2 hasta A15, ya que fila rango es 15. Entonces la columna de búsqueda va a ser de A2 hasta A15. Presiono F8. Aquí viene lo interesante. Aquí con el método Finds estamos buscando dentro de columna búsqueda el valor de 1015, el que tenemos en TXT código. Presiono F8. Y aquí en lugar de irse a esta macro, se brincó directamente a manejador de errores, ya que aquí le dijimos que si pasaba un error, se brincara a manejador errores. ¿Y cuál fue el error? De que no se encontró el valor. El método Finds nos mandó un error. Aquí le estamos diciendo, si el número de error del objeto er es igual a 91, entonces hacemos esto. 91 es el error que nos manda el método Finds al no encontrar ningún valor. Es por eso que aquí le estamos diciendo, si es igual a 91, haga esto. Presiono F8. A la variable mensaje alta le vamos a guardar un mensaje, que es el código 1015, no se encuentra. Desea darlo de alta, con los botones Sí y No, el ícono de Pregunta y Excel Info como título. Aquí con MSG Box vamos a mostrar este mensaje. Presiono F8. Dice el código 1015, que es el que está aquí, no se encuentra. ¿Desea darlo de alta? Le decimos que sí. Aquí en esta línea, IF o SI, mensaje alta es igual a BBYES, es decir, si presionamos que sí, entonces presiono F8. Aquí otra vez mandamos llamar a la macro que se llama habilitar cajas texto, que es habilitar estas tres cajas de texto. Presiono F8. Entonces quedamos que aquí nos va a habilitar las tres cajas de texto del formulario activo. Entonces presiono F8 en varias ocasiones y vean a la izquierda cómo se van habilitando las cajas de texto. Presiono F8, F8. Ahora le vamos a definir el foco. ¿A dónde? A TXT descripción. Es decir, vamos a activar este textbox para comenzar a escribir. Presiono F8. Ahora la etiqueta o el caption de LBL Aviso, que es la etiqueta LBL Aviso, va a decir alta de código 1015. Presiono F8 y vean cómo dice aquí, alta de código 1015. Con esto ustedes pueden identificar que estamos dando de alta nuevos códigos. La variable var opción, que es la variable pública, ahora nos va a guardar el valor de 2 para dar de alta productos. Presiono F8. Aquí terminamos la validación del mensaje que fue, si queremos dar de alta o no el producto. Presiono F8. Se termina el endif, F8. Terminamos la macro, F8. Bien, aquí ahora ya el formulario está listo para dar de alta. Entonces vamos a dar de alta. En descripción, como fue el código 1015, le ponemos producto 1015. Presión unitario le vamos a poner 101 y cantidad le vamos a decir 50 productos. Doy clic en aceptar y nos vamos a la macro. Presiono F8. Si var opción es igual a 1, es decir, modificar, ejecuta esta macro. Presiono F8. Presiono F8. Como no fue 1, ahora nos pregunta, si var opción es igual a 2, entonces hacemos esto. Presiono F8. Aquí otra vez la variable rango nos va a guardar la región actual de la hoja inventario, a partir de la celda A1, que el rango actual va a ser desde A1 hasta D15. Presiono F8. Ahora, la variable nueva fila lo que va a hacer es, al conteo de filas de rango, que el conteo de filas es 15, le vamos a sumar 1, 16. A partir de la fila 16, es donde vamos a guardar los valores que tenemos aquí. Producto, precio unitario y cantidad. A partir de la fila 16. Presiono F8. Aquí con width vamos a trabajar otra vez con la hoja inventario. Presiono F8. Aquí usamos la colección cells, en donde vamos a definirle una intersección, que va a ser nueva fila. Aquí el primer parámetro de cells es fila, y nueva fila va a ser 16. Es decir, fila 16, columna 1, que es la primera, su valor va a ser igual a lo que tengamos en txtcódigo, que es 1015, y lo convertimos a su valor numérico, con la función val. Presiono F8, y vemos que se capturó el producto 1015. Aquí, en la fila 16, columna 2, vamos a guardar la descripción, producto 1015. Presiono F8, y vemos que se da de alta. Aquí, en la fila 16, columna 3, vamos a guardar el precio. Igual, lo convertimos a número, aquí con la función val. Presiono F8, y aquí está, precio unitario 101. Y por último, fila 16, columna 4, vamos a guardar lo que tengamos en txtcantidad, que es 50. Presiono F8, y se guarda el 50. Cerramos el width con endwidth, presiono F8, F8, con unload me, cerramos el formulario, F8. Vamos a quitar los puntos de interrupción, damos clic simplemente en los puntos, y presiono F8 para cerrar la macro. Hagamos una prueba rapidísima. Aquí tenemos el producto 1015, cantidad 50. Nos vamos aquí a la primera hoja, formulario de alta y modificación, 1015, buscar, nos busco el producto 1015, cantidad, le vamos a asignar 100, quedamos que la cantidad original eran 50, aceptar, inventario, 50. Con esto modificamos la cantidad o la existencia de los productos que se llaman producto 1015. Y en nuestro siguiente video vamos a ver cómo restar cantidades de existencia aquí de la columna cantidad. Y como les digo, esto pueden aplicarlo a nuestro proyecto de factura en Excel, y al formulario de punto de venta en Excel. Si llegaste hasta este punto, me alegra, ya que sé que estás dispuesto a aprender más de Excel y macros. Esto tiene mucho potencial, te invito a que lo analices, y lo modifiques y lo adecúes a tus proyectos. Yo me despido, esperando que este video te haya sido de utilidad, y lo puedas aplicar a tus labores diarias. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal si quieres aprender más de Excel, inteligencia de negocios y macros. Yo soy Sergio Alejandro Campos de Excel e Info. Hasta la próxima.